¡Suscríbete al canal! ¡Valgada, valgada! ¡¿Qué ayuda?! ¡¿Qué ayuda?! ¡¿Qué ayuda?! ¡Ven, por qué no nos pones por acá! ¿Estás de su camino? ¡Sí, espero que no te lo... ¡Pero no te lo... ¡Vale, por eso era un bombe, maldito! ¡Sí, pero no te lo... ¡Sí, pero te lo dos! ¡No, pero te lo vas a ir! ¡Sí, pero te lo vas a ir! ¡Vamos 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 a ir!